Para la suscriptora Cuca y para todos los demás, un beso y un fuerte abrazo. Y también para la chica que está haciendo posible, la escritora de El Pasado Regresa. Los capítulos inéditos que solamente se ven en este canal. Aquí vamos con la gran historia. Capítulo 29. Eran las 10 de la mañana. Candy se despertó. Se estiró. ¡Ah! Respiró profundo y dejó salir un gran suspiro. Sus primeros pensamientos volaron dedicados a Anthony. Este hombre realmente la volvía loca. Sabía muy bien que ni todo el tiempo transcurrido, a pesar de su ausencia, y sin importar que ella continuó con su vida, jamás logró olvidarlo del todo. Ni dejó de amarlo ni por un segundo. Esos sentimientos se encontraban guardados dentro de sí, ya que para ella el rubio siempre sería su amor imposible. Y sabía bien que jamás volvería a verlo, al menos no en este mundo. Pero al enterarse de que su rubio seguía con vida, ahí, a su alcance, como ella deseó tantas veces atrás. Muy cerquita de ella, la amaba tanto, como si jamás se hubieran separado, o si esto era posible aún más. Este, ya no era aún más un amor de niños. Él ya era un hombre, y ella una mujer. Aún sabiendo todo esto, Candy trató de convencerse, que aunque sentía confundida el amor que ella sentía por él, ya no era tan fuerte como en el pasado. Pero, cada día que pasaba cerca de él, cada momento esquivando miradas, y a la vez buscándose desesperadamente, todo esto la hizo llegar al límite, y sus sentimientos reales se le fueron exteriorizando, hasta que ya no pudo esconderlos o negárselos más. Candy, claro, no lo quería así. No era fácil reconocer todo lo que el rubio aún le hacía sentir. Solo lo negó a sí misma. Así era más fácil a tener que enfrentarlo, y dado las circunstancias en las que se encontraba su vida, en esos momentos, fue la mejor decisión, o eso pensó. Pero algo, en este día, era diferente. Candy aún no lograba comprender si lo sucedido la noche anterior era la realidad, o tan solo un lindo sueño. Andaba sumergida en sus pensamientos, cuando al tocar su puerta la acercó y la sacó de los mismos. La rubia se levantó, se acomodó una bata de felpa sobre su camisón y al abrir la puerta se encontró con Patricia O'Brain, que con una voz tímida le comentó, Candy, ¿te he despertado? ¿Me disculpas? La rubia enseguida comentó con una sonrisa. No, Patty, no te angusties, ya me disponía a bajar, pero... pasa. Solo espérame unos minutos, ¿sí? ¿Y bajamos juntas? Claro, Candy, comentó Patty con una voz, que ya demostraba más confianza. Se adentró a la alcoba y se sentó en la cama. Mientras la rubia tomaba entre sus vestidos uno en color lila, se dirigió al baño y se dispuso a darse una rica y reconfortante ducha. No tardó, ya que su amiga la esperaba. Al salir, recogió su cabello en una sola coleta con un listón del mismo tono que el vestido. Se dio un vistazo en el espejo y comentó Patty, bajemos. ¿Me harías compañía mientras desayuno? Claro, Candy. Y sin más, se dispusieron en ir al comedor mientras bajaban las escaleras, platicaban. Patty, no puedo evitar preguntar. Candy, ¿no pudiste dormir bien? Ya que unas marcas y unas marcadas ojeras delataban el desvelo de la rubia. No, Patty. No lograba conciliar el sueño y me puse a leer un libro. Creo que me desvelé de más. Esa contestación tan lejana a la realidad no fue porque Candy no le tuviera la suficiente confianza a su amiga, sino más bien, ¿cómo podría ella decirle la razón de sus desvelos? Tampoco era fácil decirle así, sin más todo lo vivido con Anthony la noche anterior para Candy. Patty era una chica algo tímida, aunque no tanto como Annie. Y si bien sabía que Patty estaba en una relación con Albert, jamás pensaría y pasaría por la mente de la rubia. Todo lo experta que su amiga se había vuelto desde entonces en lo a las artes amatorias y no sabiendo cómo tomaría una revelación de este ámbito su amiga, no quiso arriesgarse, así que rápidamente llegó a la conclusión de que por el momento no debía decirle nada para cambiar el tema. Candy se apresuró a decir pícaramente, por cierto Patty, Albert me ha dejado un mensaje y no sé por qué, pienso que era algo más para ti que para mí y mirando como su amiga enseguida se sonrojaba al escuchar el nombre de su amado, prosiguió diciendo, dejó un mensaje avisándome que le había salido un imprevisto de trabajo y que lamentaba mucho ausentarse por tres días. La cara de Patty pasó de un sonrojo a una expresión de sorpresa combinada con una clara confusión ¿o acaso era enojo? Candy sin aguantar más aquella mentirilla dijo entre risas perdón Patty es mentira perdona que juegue con tus sentimientos él en realidad solo dijo que regresaba hoy antes del anochecer. Patty la miró con una mirada seria y le dijo Candy qué mala eres conmigo inmediatamente las dos chicas rieron abiertamente ya en el comedor las chicas siguieron charlando Patty le comenzó a contar a Candy cómo fue que ella y Steve habían hablado y dejado las cosas claras que por fin se sentía un poco más tranquila y que no podía esperar el momento que llegara Albert para también contarle las buenas noticias Candy se sintió muy feliz por su amiga a la vez la curiosidad le hizo preguntar Patty ¿acaso Steve ya sabe que tu enamorado es Albert? Patty contestó bueno en realidad aún no Candy pero si le dejé en claro que ya hay alguien en mi vida no sabía cómo esperar tenía mucho miedo de lastimarlo pero lo tomó bastante bien y me dijo que sin importar nada siempre podía contar con él que siempre sería mi amigo Candy comentó a su amiga qué bueno que fue así Patty y sabes que también siempre podrás contar conmigo Candy acabó su desayuno y no pudo evitar mirar por la ventana ya que fuera de la casa había un sol radiante que invitaba a salir Patty si salimos a dar una vuelta por el jardín se apresuró a decir la rubia a Patty eso le pareció una buena idea así se dirigieron al jardín apenas habían salido cuando la mirada de Candy se cruzó con el motivo de sus desvelos Anthony se encontraba ahí trabajando en su rosal de dulces rosas y se veía más guapo que nunca Candy sintió estremecer su corazón al notar que el rubio rápidamente dejó todo lo que en ese momento se encontraba haciendo y se dispuso a ir hacia ella donde estaba parada tal cual como una abeja es atraída por la dulce miel él no podía evitar correr a su lado a su dulce Candy se paró frente a ella y sin darle tiempo de reaccionar le dio un beso tierno este gesto tomó por sorpresa a Candy así que no acertó a responder aquel beso tan tierno eso ocasionó que el rubio temiera haber sido muy atrevido así que se le alejó un poco Candy al notar que lo había hecho sentir incómodo al hacerlo lentamente al rubio y sin decir nada lo tomó por el cuello y le regresó el beso pero de una forma más apasionada fue como si olvidara dónde estaba y a Patty que se encontraba justo al lado de ellos y que al ver toda esa situación se sorprendió y sonrojó al mismo tiempo más porque no sabía exactamente qué pasaba Patty se preguntaba a qué horas Candy había empezado algo con Anthony y por qué su amiga no le había dicho nada Patty se dio la vuelta y se excusó diciendo Candy iré a mi cuarto por una sombrilla hace mucho sol este fue el mejor pretexto que se le ocurrió en esos momentos para dejar sola a su amiga Candy reaccionó a la realidad en ese momento se apenó por haber dado aquella escena delante de su amiga y contestó prontamente claro Patty te espero Anthony aprovechó decir mi dulce Candy ahora que te he visto de nuevo ahora que sé que no negarás lo que sentimos puedo respirar tenía tanto miedo que al entrar el día tú te arrepintieras te retractarás de todo lo sucedido entre nosotros eso no me dejó conciliar el sueño gracias gracias mi dulce Candy por confirmarme tu amor ella lo miraba con esos expresivos ojos verdes desbordantes de amor él pudo notar en ellos que habían recuperado al fin ese brillo especial tan distinto a aquel brillo que se había ido junto a Anthony aquella tarde de desgracia que lo perdió él se sintió el hombre más feliz de la existencia ella sentía mil mariposas revolotear en su interior al fin se sentía plena completa y feliz Candy y Anthony se disponían a sentarse en una banca a la espera de Patty cuando una chica de cabellos cobrizos ondulados entró en el jardín los dos jóvenes la miraron con cierta desconfianza se preguntaban qué sería lo que planeaba sabían que desde que ella llegara a su casa nada bueno podría pasar Elisa se les acercó a ellos muy cortesmente saludó hola Candy qué gusto saludarte hola Anthony si no estás muy ocupado venía a hablar contigo podrías Candy al ver ese comportamiento tan raro nada propio de Elisa Ligan pensó que tal vez ella se sentía mal o tal vez era otra chica disfrazada de Elisa en su vida jamás pensó escuchar que Elisa le diera gusto de saludarlo o siquiera verla al menos en compañía de Anthony aún con esto revoloteando en su mente contestó amable y amigablemente hola Elisa lo mismo digo es un gusto tu visita aunque realmente no le daba ningún gusto verla Candy había sufrido demasiado por culpa de Elisa como para olvidarlo así nada más solo porque ella aparentaba haber cambiado pero pensó en las últimas veces que había tratado con Elisa y notó que su comportamiento poco a poco se notaba más amigable y menos frío así que decidió esperar y darle la oportunidad a Elisa Anthony que no era tan noble como Candy y sumado a que aún sentía un enorme enojo contra ella chica que había hecho sufrir tanto a su amigo Pietro comentó sin titubear y voz algo recia no puedo decir que sea un gusto verte Elisa y realmente no creo que tengamos mucho es mejor no tenemos nada de qué hablar Elisa contestó lo supuse sabía que no querrías ni dirigirme la palabra me lo he ganado lo sé pero hay algo de lo que yo necesito hablar contigo solo será un momento el chico lo dudó un momento dirigió su vista a Candy y esta con la mirada le expresaba que no fuera tan duro con ella esto fue más que suficiente para el rubio se decidiera y dijo bueno Elisa te escucharé pero solo si Candy está presente en la charla Elisa lo pensó un instante y dijo claro no hay problema si Candy desea acompañarnos así entraron los tres y dejando atrás el jardín se dirigieron a la sala de té se sentaron y en este momento sin más Elisa dejó escapar casi en un susurro de sus labios aquel nombre de la que había hecho ir hasta esa mansión aquel dio necesito saber de Pietro Anthony casi ni podía creer que ella estuviera ahí preguntando por su amigo cuando unos días antes le había roto el corazón de la forma más despiadada posible él se disgustó mucho y pensó si ella estaba jugando tan solo quería saber de él para seguirlo atormentando así que le dijo Elisa que ganas conseguirlo lastimando Elisa no quería pero de sus ojos empezaron a correr las lágrimas y más lágrimas Candy permanecía callada y escuchando solamente pero tanto ella como Anthony se sorprendieron se sorprendieron de ver a Elisa Ligan llorando y ya no sabían qué pensar Anthony comentó bueno Elisa te escucharé dime ¿qué es tan importante de Pietro? Elisa con una hildera de voz algo agitada por el llorar yo yo Anthony solo quiero que me digas a dónde se fue Pietro quiero ir a a verlo Anthony dijo Elisa Ligan escuchas lo que dices si ya sé Anthony te ha de parecer una locura pero un simple capricho no puedo vivir sin él lo intenté pero no puedo Anthony no sabía qué pensar así que cuestionó mucho a la chica entonces Elisa ¿por qué lo dejaste? ¿sabes que le rompiste el corazón? esas palabras para Elisa fueron como dagas afiladas que rompían su corazón ¿acaso no sabes que tu madre se esforzó por humillarlo de lo peor? porque si tanto lo amas dejaste que todo eso pasara que él se fuera reclamo de ese tipo salían desbordados con rabia de la boca del rubio que claramente se encontraba enojado y a la vez qué aturdido Elisa pronto comentó a Anthony no podrías entenderlo jamás pude decírselo a Pietro pero mi mamá se enteró de lo nuestro y me obligó a dejarlo y en ese momento fue lo mejor no había otra salida no quería que mi madre así era algo contra Pedro Pietro perdones que el llanto no me deja yo no quería que mi madre hiciera algo contra Pietro eso nunca me lo hubiera perdonado sé que es difícil de comprender ustedes no conciso a mi madre yo sí sé de lo que realmente es capaz eso me orilló alejarme de Pietro pero jamás pensé que él fuera el mismo día pensé que tendría tiempo de escapar de mi mamá y hablar con él de solucionar todo pero no fue así él solo desapareció sin más así que traté de olvidarlo pero si me ves hoy aquí es por dos motivos el primero es que no puedo olvidarlo no puedo dejar de amar a Pietro y el segundo es que mi madre quiere casarme con otra persona tranquila Elisa tranquila eso no lo soportaría tienen que ayudarme por favor yo sé que no he sido la mejor prima que me ha hecho muchas cosas malas y que probablemente no merezca su ayuda pero en verdad soy sincera desde que conocí a Pietro algo en mí fue cambiando para mejor él me hizo feliz y con eso toda mi manera de ver y entender las cosas cambió Candy no pudo más mantenerse callada al margen y es que la empatía algo natural en ella esa misma que a veces la hacía confiar demasiado fácil en los demás así que confiado una vez más por naturaleza propia se arriesgó a acercarse y abrazarla Elisa sé que jamás hemos sido buenas amigas pero contesta has sido cambiando yo te creo y haré todo lo posible por ayudarte Anthony que aún se encontraba tratando de sacar conclusiones le bastó la aceptación de su rubia para decidirse a brindarle el apoyo a Elisa no sin antes advertirle Elisa yo no soy tan bueno como Candy así que en serio si la haces sufrir si lo haces sufrir a mi amigo o juegas con él te las verás conmigo y es que este día estoy tan feliz y creo que si Candy me ha dado una segunda oportunidad creo que es mi deber brindarte a ti también otra oportunidad con mi amigo más porque sé que él te ama como un loco así que te diré donde podría estar Pietro me dijo que si iría a mi casa en Escocia pero no estoy muy seguro debo añadir que no he tenido noticias de él desde que partió Elisa después de toda esa confesión por parte de Anthony los miraba con una expresión de sorpresa pero sobre todo ella se sintió esperanzada al fin sabía donde estaba su amor tenía a los dos jóvenes de frente y los vio agarrados de la mano Elisa comentó me da mucho gusto que al fin se decidieran solo ustedes no notaban el amor que se sentían y debo estarles eternamente agradecida por esta oportunidad les aseguro que no la desaprovecharé yo también amo demasiado a Pietro y deseo más que nada ser feliz con él aún si eso me cuesta alejarme de la familia o dejar esta fabulosa vida dijo fabulosa porque aunque Elisa hubiera cambiado por amor y estuviera dispuesta a aceptar una vida modesta por él no podría mentir diciendo que odiaba la vida que había llevado hasta el momento porque definitivamente ella amaba su vida y sus comodidades pero se dio cuenta que todos aquellos privilegios no la lograban hacer sentir ni siquiera el 10% de lo feliz que se sentía cuando Pietro estaba a su lado Elisa Ligan había tomado una decisión lucharía por su amor y lo que sentía quiero estar con él y no me importa nada más con la mirada llena de sinceridad y profundo agradecimiento Elisa se despidió de los dos pidiendo no decirle a nadie más ella les contó sus planes de irse al siguiente día ya que no quería perder más tiempo así que tendría mucho que pensar en Pacar diciendo esto y con un abrazo se despidió de los dos rubios añadiendo espero que por fin tú seas feliz con Candy primo perdónenme por ser tan mala es que yo nací siendo mala y eso no se cambia jamás pero perdónenme por favor tranquila Lisa te perdonamos Candy y Anthony contestaron con una sincera sonrisa y la acompañaron hasta la puerta Elisa se subió a su auto y se dirigió de nuevo a su casa tenía mucho por hacer tendría que hacer un plan a prueba de fallas y empacar lo más discretamente posible tenía que hacer misión imposible en el continente europeo una bella dama y dos chicos se disponían a subirse a un enorme elegante barco con rumbo a América Pietro D'Angelo no podía esconder toda felicidad que sentía al estar cada segundo más cerca de su amada pensó para sí mismo que esta vez no había ninguna falla flashback Pietro llegó a su hogar alterado casi como un maniático reclamando a su hermano Lucas porque osaba robarle a la mujer que él amaba después de muchos gritos por parte de la más joven de los hermanos su madre entró al estudio y lo había hecho entrar en razón haciendo que él escuchara a Lucas después de unas horas de conversar múltiples preguntas y cuestionamientos fue que todo se resolvió para Pietro y al fin pudo entender que todo se trataba de una mentira de la señora Ligan así fue como Pietro entendió que todo había sido una cruel mentira y llegó a la conclusión que seguramente ella obligó a Elisa a terminar con él logró recordar que apenas Elisa se fue apareció a la señora para seguir ofendiéndolo y fue en ese momento que decidió que recuperaría a Elisa sin importar lo que su madre de ella opinara fue así como dos días después ya más tranquilos Lucas se acercó a su hermano después de desayunar y le dijo hermano mío estaban estupendos esos huevos fritos hermano mío si tu amor está en América vamos por ella yo te ofrezco toda mi ayuda esa señora Ligan es bueno mejor no te diré mi opinión de ella debes de suponerla muy bien pero debido a que te has enamorado como un tonto de tu hija es mejor no comentar más y mejor hagamos un plan para que te cases con ella no soporto verte más infeliz triste con la mente en otro lugar así fue como los dos hermanos orquestaron un viaje a Chicago Lucas se encargó de hacerle llegar a la señora Ligan una carta él como representante de la cabeza de la familia D'Angelo le hizo saber el interés de un miembro de la familia por su hija Elisa Ligan y como él supuso Luisa Ligan se apresuró en dar una respuesta así él recibió de la familia Ligan un breve telegrama distinguida familia de Angelo claro que sería un honor tener a tan preciada familia en mi casa y más los motivos que los hacen visitarnos fueron las claras y con ansias líneas que escribió Luisa Ligan como respuesta a la petición de los dos hermanos planearon cómo haría todo desde el viaje hasta la manera como harían saber a la familia Ligan quién era dicho interesado sabían que a Luisa Ligan no lo caería muy bien tal noticia fin del flashback hijo hijo se escuchó decir a Patricia de Angelo al notar a su hijo mirando al horizonte perdido en sí mismo Pietro volteó a escucharlo a su madre decirle hijo vamos a nuestros camarotes es demasiado temprano y hay mucha neblina no querrás llegar al enfermo a pedirle la mano a tu amada ¿verdad? Pietro le sonrió apenado con la madre por aquel comentario y se dispuso a seguirla Lucas por su parte se había ido a su camarote a descansar era un viaje de siete días hasta América a este chico le dolía el trasero por viajar tanto tiempo sentado así que aún tenía bastante por recorrer la noche había entrado y en la mansión Andri adentro en el área del comedor la tía abuela Elroy Archie Stiri Anthony Candy y Patty se disponían a cenar cuando alguien más se les unió era Albert que con una alegría en la mirada se dispuso a saludar a la familia y agregó qué bueno que los alcancé para cenar por un momento pensé que ya no llegaba y echó una recita igual nosotros estábamos felices de encontrar con tu presencia hijo se escuchó decir a la señora Elroy pero la mujer implacable ya no era tan seria como antes cualquiera que la conociera notaría el cambio de ella venido teniendo desde su sobrino favorito regresó al hogar ya hasta dejaba de hacer uno que otro comentario mientras se encontraban en el comedor miraba a aquellos chicos que eran su adoración y aunque su rostro aún tenía una mirada seria todos sabían de la felicidad que invadía Albert buscó un lugar cerca de Patty en la mesa y esto no pasó desapercibido para nadie dado que él tenía su lugar la cabecera justo enfrente de la tía abuela la tía lo miró algo sorprendida pero lo dejó pasar sin decir nada así tuvieron una cena deliciosa pero sobre todo alegre entre una y otra ocurrencia aquellos dos chicos que alegraman su noche a la tía abuela y se sentía dichosa por tenerlos junto nuevamente además que ya empezaban a sentir a Candy como parte de la familia y la tía abuela se comió una pata de gallina y le echó mucha salsa estaba feliz comiendo como una perdiz de pronto se fueron despidiendo y se dijeron a sus respectivas habitaciones a dormir cada quien estaba en su cuarto dos rubios solo esperaban que fuera un poco más tarde para salir en busca de sus amadas Albert ya no aguantaba más el tiempo pasaba sumamente despacio cada segundo le parecía un siglo ya se había dado un baño se había puesto la pijama y solo esperaba un rato más para poder visitar a su querida Patricia se puso la pijama y unos zapatos de pantera sin ser descubierto por algún nocturno que rondara por ahí se acostó a esperar mirando al reloj cada dos minutos andaba de arriba abajo con sus pantuflas que sonaban como muñeco de feria por su parte Anthony se sentía casi exactamente lo mismo que su tío pero él pretendía ir a ver otra chica una rubia que lo traía loco su dulce candy se recostó y dijo a sí mismo solo un rato más mientras pensó espero no se haya dormido cuando yo vaya o no me saqué por atrevido y se rió de sus propios pensamientos conocía muy bien a candy sabía a lo que podría exponerse morir sin avisarle pero que en el día hubo tantos acontecimientos que ya no pudo avisar a su adora de candy que le pretendía visitarla ya muy tarde sin quererlo los dos chicos se dispusieron a salir de sus cuartos cada uno por su parte sin imaginarse lo que se toparían al recorrer en busca del cuarto de sus amadas al ver caminaba seguro y confiado de que ya no debería haber a nadie despierto cuando en la oscuridad cómodos gatos salvajes chocó con alguien y se sintió nervioso virgen santísima al ver descubierto en tal situación y pensaba ¿quién podría necesitar a tal hora de la noche y a qué? al entonar sus ojos como los de un felino la luz de la luna alcanzó a ver quién era la persona aquella persona con la que había tenido ese pequeño mercancel dijo Anthony por lo visto por lo visto tú no duermes el rubio muy nervioso echó una pequeña risa para amortiguar la atención y dijo sí si duermo solo que he traído insomnio últimamente qué mal espero que dulce candy te dé el sí y calme esa noche de vela comentó al ver a su sobrino dejando a este perplejo por aquel cuestionamiento tú también pareces que estás sonámbulo pues ya somos dos Antonio buscaba sin contarle que al fin su dulce candy le había dado el sí o sería mejor en otra ocasión menos incómoda solo acertó a raíz y decirle bueno mejor bajaré por agua para ahí me dirigía no crea que me iba para donde candy yo solamente me iba para el baño sí señor pero el baño queda por el otro pasillo es que bueno yo iba para tomar agua nada más está bien tienes que explicarme sinvergüenzón y tú para que cuando ibas yo también estaba sonámbulo está bien y tú a dónde vas en pijama la tensión en albert se notó pero en este con algo más de esperanza experiencia agregó sin titubear olvidé firmar unos documentos y george pasará por las firmas en un rato sin querer cruzar más palabras los rubios se dispusieron cada uno en su camino o mejor dicho donde según cada quien se dirigía anthony viajó a prisa y sirvió una jarra con agua era un tarro enorme con agua y se apresuró a subir tocando la puerta de candy rogando que ella abriera antes de volver a tomarse con su tío porque ya no sabría qué decir si lo encontraban con una jarra de agua las puertas del cuarto de candy al ver por su parte se encerró en su estudio dando tiempo y preguntándose si no era demasiado infantil para un hombre como él tener que estar dando hurtadillas para verse con su amada pero solo pensar en ella hacía que todo valiera la pena candy escuchó el tocar de su puerta qué encantísima que tal que vuelve y me encuentre con anthony y me pregunte para dónde iba y yo le diga es que lo que pasa es que tengo que volver a firmar unos papeles y tú para dónde vas es que yo volví a estar sonámbulo no señor no me mienta picarón al tocar al estudio de su puerta se topó con anthony que traía hermanos una jarra de agua se sorprendió pero lo dejó de pasar y preguntó anthony qué andas haciendo con eso ah bueno dijo el chico me topé con albert para mi mala fortuna asentó la jarra en el tocador de candy que era una jarra enorme como para tomar agua por tres meses dijo la jarra en el tocador de candy y se echó a reír mientras candy se imaginaba aquella chistosa escena imagínense como si se tratara de dos chiquillos escondiéndose para buscar a gatas y gatearle a la pareja continuará y gatearle que se tratara que se tratara que se tratara de dos chiquillos